A los tres pesos, con una que nos mandaron en ropa, en calzado y en alimento. Están algunas personas todavía aquí cocinando para algunas personas de Chihuahua y algunas personas que se han identificado desde aquí en la cárcel afuera. Gracias también a aquellos hermanos de estos que se encuentran en Estados Unidos y que también nos mandaron en su colaboración. Como les dijo hace un momento el señor Bisco, dirá a las parroquias de la diócesis que nos envíen también cosas de cocina, sobre todo para cocinar. Estas son las que prefieren todo, que en agua se lleven sus casas, que no tienen no solamente comida en casa, sino que no tienen casuelas, ni sartén, no necesitan lo que se les ha inventado. Entonces, hay que decirle que les hemos dado una despensa, si no tienen donde cocinar sus frijoles. Entonces, esperaremos la ayuda. Y a un mayor momento, pues, recuerdo lo que dice la palabra de Dios, si un niño de la iglesia sufre, todo sufre. Y si un niño de la iglesia se alegra, todo con sufrir. Es la solidaridad a la cual nos invita el Señor. Entonces, yo pediré a los mayores donos a que, por este año, pues, se subieran de la comida, de las fiestas que hacen en las casas de marido. Entonces, mañana, los espero aquí en la iglesia para celebrar la fiesta de los mayores donos. A partir de unos días para acá, pues, ya me dan, me graban, me sacan votos. Creo que ya soy más o menos en la iglesia. Y, bueno, también hay que estar sorprendiendo de eso. Yo viajo a las comunidades, esto no me están cargando, pero, pero, pues, creo que ustedes me cuiden. Yo pasaré a avisar de una comunidad a otra, pase a otra, no me voy a tardar por cierto tiempo, para que la gente se vea con un paso. Si no, cuando, pues, porque salen más o menos en la iglesia. También ustedes tendrán que cuidarme. Entonces, como te lo diría, parece que estamos siendo más famosos de estar en la iglesia. Y eso es de lo cual. Esto es lo que estoy conmigo. Yo soy así. La bendición de Dios.